Un excelente sabor de boca, vemos como poco a poco nos hemos venido transformando y pues bueno, siendo testigos de este gran día, por supuesto, yo creo que todo lo que venga a sumar y aportar y dar una nueva transformación a lo que la empresa ha venido realizando en los últimos años, yo creo que es bueno Es un sueño que por fin hemos realizado, la verdad estamos muy contentos, estoy impresionado con el show No solo es un edificio nuevo, escenografías geniales, mejor producción, mayor inversión Es magia Pues es un gran gusto ver que se mantienen la fuente de trabajo, la nueva imagen de la televisora que da impulso a que los trabajadores se motiven más a seguir adelante La verdad fabuloso, las instalaciones, los sets, el nuevo acomodo que tiene, la nueva infraestructura La verdad, un gran paso que está dando TVP y la verdad que gusto que Café del Marino sea parte de esto Se aparta este crecimiento junto de la empresa y para mí vamos a seguir estando con ustedes porque es un gran paso Se ve muy bien todo Espectacular, mágica, me fascinó Rompe con todas mis expectativas, los sets, están maravillosos Es una extraordinaria evolución, sin duda que la televisora, el grupo, las instalaciones han sufrido un importante cambio para bien sin lugar a duda Me da mucho gusto este tipo de eventos porque están confiando en Sinaloa, están confiando en su gobierno Están invirtiendo, están creciendo y eso la verdad da confianza y seguridad para que a Sinaloa siga dándose este tipo de inversiones Gracias 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 Gracias.